El jueves 7 de diciembre se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad una nueva ceremonia de colación. En esta oportunidad participaron de la ceremonia 51 graduados que recibieron sus títulos de manos de las autoridades. Las instituciones y las personas no viven en el aire, viven en contextos determinados y esos contextos son los elementos más importantes a la hora de un sueldo, a la hora del trabajo, a la hora del desarrollo. Me parece que hoy a la par que festejemos y con razón la entrega de estos títulos que ahora vamos a dar, tenemos que darnos un rato para reflexionar y preguntarnos a dónde queremos que vaya nuestra Argentina. Y bueno, la verdad que empecé en 2011, en el primer año que se abrió la universidad, así que con muchas expectativas y bueno, que fueron cumplidas. Luego de 2013 terminé la cursada, en el 15 metí los últimos finales que tenía y bueno, la verdad que contento. Hoy laburando, asesorando a productores pequeños, acá de Florencio Varela, así que muy contento. Un logro personal muy fuerte, pero un logro creo que de la comunidad, más que todo. Esta universidad representa a toda una comunidad, no solo de Varela, sino de Quilmes, Verazategui, como lo decía hoy. Y creo que son tiempos difíciles, pero que estamos preparados para hacerle frente. En esta universidad nos hemos formado para poder volcar todos nuestros conocimientos en el lugar donde vivimos, donde habitamos. Y bueno, súper, súper emocionada y agradecida. Agradecida a todos aquellos que hicieron posible que esta universidad sea real, que esta universidad sea hoy lo que es. La verdad que estamos muy contentos en el día de hoy, o sea, nosotros somos la primera generación en la familia, tanto ella como yo. O sea, fue un camino largo, en el cual nos faltan pocas materias igual para recibirnos en el título de grado, pero sí. Nosotros empezamos en esta universidad cuando se inició y nos conocimos ahí y la verdad que fue un camino muy lindo. Es una experiencia muy linda pasar por la universidad. El mérito más grande es venir a recibir este título con nuestro hijo, con una familia formada. Así que, felices. La verdad que es más que una satisfacción. Es un momento muy feliz para nosotros dos, como familia. Ojalá que vengan gobiernos que sigan apoyando a las universidades públicas. La verdad que esto a todos los varelienses y a todos los que estamos en zona sur, que cuesta viajar para poder estudiar, la verdad que es muy importante. Es un logro que se tuvo hace unos años atrás tener una universidad acá y ojalá que se pueda seguir manteniendo y que los chicos puedan seguir formándose para tener un futuro mejor. El miércoles 6 de diciembre se inauguró la nueva oficina de atención al afiliado de Atunag y el equipamiento de mesas, sillas y computadora para la nueva tecnicatura en gestión universitaria. Durante el acto, también se le dio el nombre de Carlos Chaico Bogado a la sede sindical, en homenaje al decisivo aporte que tuvo en la constitución del gremio no docente. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con este encuentro que hemos tenido con los compañeros y compañeras no docentes, afiliados. La verdad que es muy importante que los compañeros de Fatuna hayan participado también, amigos de Chaico, compañeros de otros sindicatos, en la cual Chaico le ha dado un aporte muy grande a todos los, sobre todo a todos los sindicatos del Conurbano y también a nivel nacional. Y para nosotros era una cuenta pendiente que teníamos, ya habíamos aprobado por unanimidad hace un tiempo ponerle el nombre a nuestra casa, que lleve el nombre de él, y bueno, hoy lo estamos materializando. Se cumple en el 17 de febrero, va a cumplir un año de su desaparición física y la verdad que contar con su familia, con su hijo acá, es muy emotivo, muy movilizante, pero la verdad que estamos sumamente contentos y conmovidos por este momento que está viviendo nuestro sindicato. El hecho de haber hecho este homenaje a nuestro compañero, el Chaico Abogado, que realmente ha sido un pilar fundamental para la construcción de lo que es la federación a nivel del país y que lamentablemente nos dejara en la tierra, pero no en los hechos y en el presente porque está vivo con nosotros. Encontrarnos en cualquier actividad sindical, los trabajadores, es muy emocionante. En esta en particular, donde es la inauguración de una casa, de una familia de trabajadores, como es una sede gremial, es mucho más emocionante porque es el avance y es la consolidación. El miércoles 6 de diciembre se llevó a cabo la muestra anual de talleres de UPAMI. Con gran presencia de los talleristas y sus familiares, el auditorio y el hall central de nuestra universidad fueron los ámbitos donde pudieron verse las diferentes expresiones realizadas durante el año en los distintos talleres. La jornada fue organizada por el Centro de Política y Territorio. Bueno, tuvimos la presentación en el auditorio de todos aquellos talleres que no se pueden poner en papel y en el hall estamos con todas las otras muestras, no de los demás talleres. En el auditorio estuvieron el taller de periodismo, de radio, de cine, de escritura creativa, el taller de inglés y de narración oral. Las chicas de inglés cantaron una canción en inglés, el taller de periodismo presentó un resumen de noticias y el taller de radio en imágenes trató de mostrar un poco la radio por dentro y los escritores cantaron sus producciones durante el taller. Nos están todos contentos, muy emocionados por poder mostrar todo lo que hicieron. También tuvimos en el auditorio lo de Amor Rupestre, que fue quien ganó el segundo premio del Festival de Ikeara en este año. Así que la idea es poder contar ellos mismos con sus propias palabras cada taller para poder mostrarle a los demás compañeros y al público en general de qué se trata esto de los talleres para adultos mayores UPAMI en la UNAH para que el próximo año sean más los que se inscriban. Yo me siento feliz, yo estoy feliz. La verdad es que a veces no tengo la dimensión de las cosas que ellos sienten y de cómo se sienten acá adentro. Así que las palabras que siempre tienen para con la universidad me llenan mucho de emoción y me hace pensar de que sí somos una universidad distinta. Organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales y con participación de integrantes de las diferentes áreas de la UNAH, se llevó a cabo un taller de discusión y debate acerca de la política de internacionalización de la universidad. Durante el encuentro se trabajaron distintas estrategias para la profundización del proceso de internacionalización. Sí, lo de hoy fue el cierre de un conjunto de reuniones que venimos teniendo en este último semestre para que nuestra comunidad establezca cuáles son las prioridades en materia de internacionalización. Ante la pregunta, ¿en qué puede la internacionalización potenciar tu área y qué aspectos de tu área te parece que nosotros debemos potenciar desde la Dirección de Relaciones Internacionales? Porque si no, las prioridades no las pone siempre el de afuera, no las pone el mercado, no las pone quien financia los proyectos y es importante que nosotros establezcamos en qué somos fuertes, en qué necesitamos cooperación para recibir ayuda y enriquecernos mutuamente y qué es lo que verdaderamente nos interesa, con quiénes, cómo, cuándo y dónde. Bien, tal como lo dije al finalizar la reunión, yo creo que Arturo Jauretche tiene un potencial muy importante en términos de internacionalización, fundamentalmente porque se pueden desarrollar con mucha libertad este tipo de actividades, hay muy buena participación y principalmente porque ha habido una decisión política de parte del rector y las autoridades de llevar adelante este proceso. Después de eso, el trabajo intenso del área de internacionales a lo largo de estos dos años nos ha permitido ya subir unos cuantos escalones del primer proyecto que habíamos presentado y nos encontramos en un punto donde tenemos que pensar nuevas líneas de acción, fortalecer las que hicimos bien, mejorar las que no hemos hecho tan bien y fundamentalmente empezar a tener datos más concretos del impacto que tiene esto hacia el interior de la universidad. ¡Gracias!